Hola amigos, estamos en la huerta en esta mañana mudando algunas plantitas En este caso estamos con rabanito Y mientras estamos haciendo las mudas vamos viendo Lo que vamos encontrando como maleza, entre comillas Que va creciendo por debajo del mantillo Lo cual tenemos que ir controlando Y estamos viendo que estamos teniendo muchísimos helechos Lo cual es una excelente señal Porque habla de que el suelo está muy nitrogenado, está muy potente Y en esta ocasión queríamos hablar de las raíces Como ven, esta es la raíz del rabanito Esa parte roja va a ser la que comenzará a dilatarse Para formar ese bulbo que es el que nos interesa Y dentro de lo que hace al diagnóstico de la vida en el suelo que trabajamos Es muy importante prestar atención a las raíces Porque de acuerdo a la agronomía clásica Las raíces se nos ha enseñado Que son el instrumento de la planta Que nos permite entender como la planta absorbe sus nutrientes No obstante, gracias a la biotecnología En las últimas décadas hemos venido descubriendo Que lo que hace la microbiología del suelo Encontramos un mundo Que necesariamente nos lleva a replantearnos Un montón de supuestos Que los teníamos muy arraigados Uno de ellos supuestos Que de vino en falsedad Es que las raíces eran precisamente eso Es el instrumento mediante el cual la planta absorbe sus nutrientes Y eso es un concepto de mínima insuficiente Por no decir falso ¿Por qué? Porque se ha venido a descubrir Que las raíces en realidad Para poder entenderlas en su total magnitud Es decir En la relación que ellas tienen Con la vida del suelo Tenemos que empezar a verla Ya no como un instrumento De la planta En pos de satisfacer sus necesidades Que es una visión muy individualista Muy propio de una cosmovisión sectaria Y fragmentaria Sino que tendríamos que empezar a comprender Que las raíces son El instrumento mediante el cual La planta se conecta con la totalidad Por lo tanto En sí misma La raíz así solita Es una especie de edificio vacío El cual está ahí disponible y dispuesto Para ser habitado Fundamentalmente Por este maravilloso hongo Llamado micorrisas Las endo y las ectomicorrisas Que son quienes Hacen las veces de redes Cual neuronas Interconectando toda la vida del suelo Cooperando con los microorganismos Y en ese sentido El diagnóstico que podemos hacer A partir de un buen suelo Es a partir No solo del desarrollo radicular El cual como vemos Es bastante insignificante En cuanto al valor Sino fundamentalmente A la cantidad De micorrisas Que podemos encontrar Como aquí Ese honguito blanco Que estamos viendo ahí Y muchos más Que lamentablemente Se ven a simple vista Pero la cámara no le hace justicia Son Ahí tenemos Posibilidad de ver un poco mejor Son estos Los verdaderos indicios De una buena salud En el suelo Y en nuestra planta Porque nos está diciendo Que esta plantita No es una individualidad Separada Sino que está conectada Con toda la vida del suelo Y eso hace que La resistencia De esta plantita No sean En virtud De sus propias fuerzas Sino que Es toda la vida La que propicia La salud Y el bienestar De la individualidad Ahora en este caso Mi hijita Jazmín Hizo un hallazgo Muy interesante Que fue en esencia El que inspiró este video Que tenemos acá Jazmín Tenemos una batatita Con bicorrisas Exactamente Esta es una batata De El lecho El lecho Perdón De Trébol De trébol Sí No sé si ustedes saben Pero los tréboles Tienen unas batatitas Que son desde donde ellas nacen Son tubérculos Que dicho sea de paso Son comestibles Y no sé si la cámara Le va a hacer justicia Pero Como ven Ese tubérculo Está Total Y absolutamente Recubierto Por Micorrisas Micorrisas Entonces Una huerta En la que podamos encontrar El lechos Es Tréboles Es en esencia Una Bueno el lechos también Pero En este caso Tréboles Es una muy buena señal De tener un suelo Bien nitrogenado Bien gordo Bien alimentado Pero tener Tréboles Recubiertos De micorrisas Lo que Nos evidencia Es una salud Extraordinaria De ese suelo Y un suelo saludable Nos da plantas saludables Y plantas saludables Hacen a nuestra salud Bien Ahora Dada esta lógica En la que hemos creído Que las raíces Eran las encargadas De proveerse Del alimento Para la planta Vista como Individualidad Separada Nos llevó a creer Que era suficiente Con reemplazar Toda esa vida A través de los Fertilizantes químicos Eso trajo Un enorme Debilitamiento En las plantas Y una absoluta Y total dependencia Y adicción De la misma A estos Implementos químicos Esa vida Que fue criada De manera Separada De la totalidad Es lo que usted Se alimenta Quien A su vez Es usted También Alguien que se Autopercibe Como alguien Separado De una totalidad Que está deseosa De alimentarlo Y de sanarlo Entonces Una agricultura De nuevo tipo Refiere A la apuesta A la diversidad De la vida Porque es Desde esa Diversidad Que lograremos Una alimentación Diferente Este yuyito Que arranqué Al azar Fíjense 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 Como está Recubierto También De micorrisas Bien Y esto prueba Que así como Es adentro Es afuera Y así como Es afuera Es adentro Y así como Es arriba Es abajo Así que Empecemos A prestar Atención A los métodos Que utilicemos Para potenciar La proliferación De la vida En su conjunto Eso hace A una agricultura Correcta A una alimentación Correcta Y A una vida En armonía Puede ser Sí que sí